Tenemos en línea telefónica a la senadora, que fue uno de los dos votos en contra de aquella famosa resolución 54 del Senado, solicitándole al gobernador que emitiera esta orden ejecutiva. El gobernador ya lo hizo. Bueno, ya hemos hablado largo y tendido, ¿verdad? De que esperábamos otros votos en contra, que no se dieron. Así fue. Entendiendo y también emitiendo juicios críticos sobre cómo las diferentes figuras políticas toman decisiones en el país. Yo quisiera aprovechar este espacio, Pastor, para dejarles saber a quienes nos están escuchando un poco, ¿no? Otro tipo de detalles que tal vez sirvan para ilustrar la manera en que se toman decisiones en Puerto Rico. El 29 de diciembre, la licenciada Alice Burgos Muñiz y yo nos reunimos con el gobernador de Puerto Rico, el honorable Pedro Pierluisi Urrutia. Tuvimos una conversación bastante extensa donde le expusimos nuestra solicitud para que se declarara un estado de emergencia inclusivo. ¿Cómo le fue esa reunión con el gobernador? Y en esa, sí, eso es lo que les quiero, ¿verdad? Lo que les quiero contar. Bueno, el gobernador fue muy amable, fue un trato muy respetuoso entre ambas partes. Y nosotros hicimos estos planteamientos fundamentándonos en información, en evidencia, en estadísticas, en datos, ¿no? Y en lo que es realmente el perfil de la violencia en Puerto Rico. De hecho, nosotros le entregamos al gobernador una carpeta con material, con suficiente material, donde se documenta cómo es el perfil de la violencia en el país, pero además con propuestas específicas que han sido efectivas en otras jurisdicciones. Es decir, aquí no hay que inventar la rueda, aquí hay que mirar los datos y la evidencia. Que en esa conversación yo personalmente le pregunté al gobernador, gobernador, ¿cuáles son los criterios que usted está utilizando para declarar un estado de emergencia solamente para atender un tipo de manifestación de violencia hacia la mujer? Su respuesta fue que él no se estaba basando en ninguna estadística, es decir, en ningún criterio objetivo, sino que él se estaba basando y tomando esta decisión en lo que para él era su percepción subjetiva del problema de la violencia hacia la mujer en el país. Lo dijo así, lo dijo así, lo dijo así, lo dijo, lo dijo, lo dijo, claro, lo dijo, no nos visitamos a verbato, ¿verdad? Pero eso fue lo que le dijo. Obviamente, pero sí, pero sí, sí, este fue su mensaje, no estoy usándome ni utilizando las estadísticas, es decir, y en otras palabras no estoy utilizando un criterio objetivo. Y me dijo en estas palabras que él se estaba basando en lo que para él era su perspectiva, su forma de expresión sobre el problema de la violencia en Puerto Rico respecto al tema de la violencia hacia la mujer y en lo que también era para él, que así me lo dejo saber, una causa personal. El gobernador fue muy honesto, él fue muy franco, de verdad, cuando estuvimos hablando de este tema, y me lo comunicó, sin embargo, sin embargo, y por un lado reconocemos la franqueza del gobernador, pero por otro lado, hay que señalar que eso no es una métrica responsable, no es una medida responsable. Claro que no, claro que no. Por lo menos a mí me correspondiente. Obviamente, ya habiendo emitido la decisión y habiéndola comunicado públicamente, nos corresponde, por lo menos a mí me corresponde hacer estas declaraciones para que también el país conozca cómo se dio y cómo se llevaron a cabo ciertas conversaciones y ciertos procesos. Me parece que es importante que esa información se conozca además. También quiero añadir lo siguiente. En esta reunión nosotros le entregamos al gobernador una carta firmada por un grupo nutrido de profesionales de diferentes disciplinas, de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y de más de 200 pastores que representan más de 2.000 iglesias en Puerto Rico. Es decir, que representan aproximadamente 400.000 personas en Puerto Rico. En esta carta, firmada por todo este grupo de ciudadanos, se le pide al gobernador en aquel momento que declare un estado de emergencia por la violencia generalizada, que es un estado de emergencia inclusivo, y que además todas las propuestas que estén dirigidas a atender el tema de la violencia estuvieran libres de ideología de género. Esa fue otra de las peticiones que le hicimos. Obviamente, ahora, vemos los resultados de lo que era de la orden ejecutiva y ciertamente el gobernador. El gobernador, obviamente, ignoró esas solicitudes puntuales que nosotros le hicimos. Y eso fue, claro, en esa orden ejecutiva, él toca algunos asuntos como el tema de la vivienda, que es un tema que nosotros le planteamos también directamente de que se atendiera puntualmente la necesidad del programa de vivienda estable para las víctimas. Eso es lo todo en la orden ejecutiva. No todo es negativo. Hay cosas positivas dentro, ¿verdad?, de lo que fue esa orden. Pero sabemos que ciertamente se aparta sustancialmente realmente de nuestros reclamos. La pregunta es, ¿a quién él le está respondiendo? ¿A qué sectores en Puerto Rico el gobernador Pedro Pierluisi le está respondiendo? Porque en este momento no hay duda que le está respondiendo a unos grupos minúsculos con unos perfiles políticos particulares, que muchas veces hemos hablado sobre ellos, que son movimientos no solamente de corte social, sino también de corte político, con unas visiones particulares, obviamente, que tienen un discurso político, lo que llamaríamos política de izquierda en el país. Y realmente el gobernador en ese momento es la persona que está respondiendo a esas peticiones y a esos reclamos. No estoy diciendo que estos sectores no tengan reclamos que también sean justos y que sean necesarios atender. Pero ojo, eso es una cosa. Trabajar desde los puntos comunes entre todos los sectores. Y otra cosa es privilegiar a un sector sobre otro en materia de carácter ideológico. Porque el sector religioso no está pidiendo que se imponga ninguna religión en el país y de la misma manera estamos exigiéndole al país y al gobernador de Puerto Rico que no imponga a través de la política pública ideología alguna, porque eso es contrario a la libertad de los individuos. Bueno, senadora, no cabe duda por lo que usted nos está diciendo, que no estamos ante un gobernante con una mentalidad de un hombre de Estado que está buscando resolver un problema. Estamos, a mi juicio, ante un activista. O sea, su acción de, como usted plantea, de ignorar cualquier tipo de data estadística, data empírica acerca de la problemática tan compleja que implica la violencia y la violencia contra la mujer. No cabe duda de que, al él decir y expresar, ¿verdad?, de que eso era su causa personal. Estamos ante, o sea, quien está allí en fortaleza ahora mismo es un activista. Y eso a mí, hasta cierto punto, ¿verdad?, me pone los pelos de punta porque estamos hablando de que, bueno, algo positivo es que lo ha dicho de frente. Porque García Padilla y los otros, los otros lo decían, ¿verdad? Claro, cuando él decía causa personal en el contexto de la conversación, él se refería a la causa de combatir la violencia hacia la mujer. Sí. ¿No? En ese sentido de la conversación, él estaba haciendo, era bonito, estaba expresado. Por eso, pero él está incluyendo, como parte de toda esa dinámica, meterle ideología de género, ¿verdad? Y eso... Claro, en su visión, en su visión de cómo debe atenderse ese problema, él entonces está, obviamente, incluyendo lo que para él es el vehículo alegadamente eficaz para atender este problema. Bueno, al punto de que sale hoy en el periódico, ante los comentarios que yo compartí aquí casi ahora, que hizo la designada secretaria de Educación, que no quedó satisfecha la prensa porque ella dio a entender, mira, vamos a bregar con eso, vamos a ver cómo hacemos, ya esto se está dando en dos clases ahí de civismo y de salud, etcétera, etcétera. Ya el gobernador dijo que si él tiene que hacer una orden ejecutiva específicamente para impulsar la ideología de género... ¿Ya lo dijo? Eso, ya está, por lo menos, está dando en esa dirección. Así que, obviamente, nos toca a nosotros hacer las expresiones correspondientes, nos toca a la sociedad civil también involucrarse en todos estos procesos. Y en realidad nos toca a todos los sectores que les concierne, ¿no? Las implicaciones sobre sus vidas privadas, sobre sus vidas familiares, sobre la educación de sus hijos, sobre los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Estemos unos de acuerdo en cuanto a estos asuntos. Y nos va a tocar a todos, ¿verdad? Desde diferentes espacios, llevar a cabo nuestros reclamos para exigir también que se nos respete. Bueno, y si nos queremos... Quiero embatizar esto porque quiero hacer énfasis en que si no es un sector numeroso los que le reclamamos al gobernador, precisamente que en respeto de todo el mundo y de las creencias, de las filosofías de vida, de las ideologías, de cada cual, no hay medidas que incluyeran la ideología de género. Sin embargo, el gobernador sencillamente ignoró nuestro... ¿Él cree en eso? ¿Él cree en eso? ¿Él cree en eso? Definitivamente. Definitivamente. Y mire, senadora, y si nos tenemos que tirar a la calle nuevamente, como lo hicimos en el pasado, lo haremos. En estos días, el ex gobernador Alejandro García Padilla, en un programa que él tiene en Noti1, creo que se llama Sin Miedo, donde está con el senador, este... ¿Cómo se llama? Dios mío. Ay, te me olvido el nombre. Te me olvido el nombre de momento. Carmelo Río. Un programa de análisis, ¿verdad? Donde hace sus comentarios. Él dijo lo siguiente, que yo le escuché. Dijo lo siguiente. Cuando se trajo el tema este, ¿verdad? De la orden ejecutiva y la perspectiva de género. Dijo, a mí me hicieron una marcha grandísima, porque siempre él tiene esa yuca en el corazón. Me hicieron una marcha grandísima cuando yo era gobernador. ¿Y dónde están los religiosos ahora? ¿Por qué? Porque el que está de gobernador es PNP. Por eso es que la iglesia, dijo él, no se ha manifestado en este momento. Bueno, pues yo le quiero decir al ex gobernador García Padilla, que está muy equivocado. Que nosotros no... O sea, esto no tiene que ver con el gobernador del partido que sea que esté en el poder. Esto tiene que ver con los principios que nosotros defendemos. Y obviamente no vamos a tirarnos a la calle ahora. ¿Por qué? Porque ahora es que salió la orden ejecutiva. O sea, nosotros no vamos a hacer... Pero cuando obviamente ya vemos que esto es lo que viene de camino, que se prepare el gobernador. Porque nos va a ver otra vez allí una multitud enorme. Y no solamente eso, senadora. Haremos lo que hicimos la otra vez. Cada papá, cada mamá, que era cuando vaya a las escuelas, llevará su cartita diciendo yo no permito que a mi hijo o a mi hija... O sea, tiene que haber una resistencia. No solamente a nivel de que todos nos unamos y hagamos manifestaciones y vayamos a los medios y metemos la presión que metimos antes. Sino que cada hogar y cada familia tiene que prepararse para presentar resistencia a nivel personal en esto. Eso fue muy efectivo y eso puso en jaque a directores de escuelas, puso en jaque a maestros en aquel momento. Así que tenemos que seguir haciendo eso. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien porque es labor de todos. Realmente eso va a exigir un esfuerzo donde nos complementemos todos los integrantes de la sociedad desde nuestro respectivo espacio. Así que obviamente yo desde aquí, desde la legislatura, estaré por mi parte haciendo lo correspondiente para obviamente defender las propuestas y los postulados y las comisiones, las que crea y las que defendí durante toda la campaña electoral. Y yo le felicito, lo he hecho públicamente, se lo he dicho a usted personalmente, porque usted ahora mismo, usted en el Senado es la única voz que está sacando la cara por nuestros valores allí. Así es, definitivamente. Porque hay otras voces allá aparentemente, pero están mudas. Pero ya de eso hemos hablado. Por otro lado, senadora, quiero felicitarle por otra cosita. Usted presenta una medida y sale la, veo aquí la comunicación oficial que usted envía. Para una medida, usted está presentando un proyecto de ley en favor de la rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Así que esto busca prohibir el discrimen por razón de tener antecedentes penales. Y ¿sabe por qué me gusta mucho esto? Porque se supone que uno de los, o el principal propósito del proceso este de encarcelamiento y de la justicia es la rehabilitación. Así es. O sea, nosotros no, o sea, esa visión de tener a la gente, métalo ahí y que se pudra dentro de esa cárcel y descartarlo permanentemente, pues, pues no, se supone que no es la visión. De hecho, constitucionalmente, cuidado, usted me corrige, pero tengo entendido que, 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 que así se supone que sea. Es el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Así que se llama. Así que se llama. ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante porque hay personas que por tener estos antecedentes penales, sencillamente se les hace bien difícil conseguir trabajo, se les hace bien difícil rehacer su vida. Sí, pues mire, la realidad. Esa es una realidad. Primero, nuestra Constitución establece como política pública del gobierno la rehabilitación de las personas que han sido las que tenían antecedentes penales y que han sido privadas de su libertad. Sin embargo, sabemos que hay una realidad, por más que esté en papel, por más que eso se diga a nivel teórico, en la práctica sabemos que es bien puesta arriba para las personas con antecedentes penales, poderse reinsertar en el campo laboral. Es decir, todos los prejuicios que existen, que tampoco tenemos prejuicios, porque un parte es normal, es normal que uno pueda sentir un poco pesado de duda, de preocupación, pero esa reacción inmediata tiene que ser combatida con políticas públicas que ayuden verdaderamente a las personas a poderse reinsertar y que el país entienda que las personas pueden rehabilitarse. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, miren cuál es el problema. Las personas que salen de las cárceles, que no pueden conseguir un trabajo usualmente, o vuelven a delinquir, o vuelven a caer en el círculo de la delincuencia, o se insertan en la economía informal, o terminan solicitando ayuda del gobierno y terminan siendo mantenidos por el Estado. Así que, esta es una unidad que tenemos que verla desde esa perspectiva, porque no solamente no favorecer o viabilizar la rehabilitación va en contra del ser humano, de su propia transformación personal, sino que además también va en contra del propio desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido, yo estoy proponiendo una medida que atiende el asunto de la rehabilitación desde que la persona está en la cárcel. ¿Cómo? Esta propuesta establece que en los programas de rehabilitación y de mejoramiento, como es el Departamento de Corrección, no puede descartar de esos programas a una persona privada de libertad por el tipo de delitos que cometió, sino que le tiene que dar la oportunidad a todo el mundo para poder rehabilitar y participar de esos programas. Lo segundo, también se establece en ese programa que las juntas examinadoras, que son las que regulan, que están adscritas en el Departamento de Estado y que regulan profesiones y oficios como barberos, flomeros, electricistas, delineantes, agrónomos, entre otras, no puedan prohibir la certificación para poder ejercer la profesión a personas por el hecho de que tengan antecedentes pedales, porque miren qué contradicción. Por un lado hablamos de rehabilitarlos. En las cárceles les queremos enseñar oficios y profesiones para que el día que salgan puedan trabajar ya sea como empleados, como contratistas independientes o tener su propio negocio, pero entonces si les negamos la certificación, pues no van a poder ejercer la profesión. Así que eso es un descuadre que definitivamente hay que arreglarlo. Y por último, en el proyecto también se plantea que en el proceso de contratación de un empleado, los patronos pueden pedir los antecedentes penales una vez hayan hecho la oferta condicionada de empleo. Entonces, una vez le dan la oferta, piden el certificado de antecedentes penales y si la conducta delictiva de alguna manera se relaciona con las funciones esenciales del puesto, el patrono tiene también la salvaguarda de poder tomar la decisión de no contratar a la persona, pero tiene que ser bajo unos criterios. Por ejemplo, si una persona cometió el delicto de fraude y pide trabajo en un banco, pues ciertamente va a tener problemas en ese trabajo, el patrono va a poder decirle no. Ahora, si el delicto no tiene nada que ver con las funciones que va a estar haciendo el empleado, pues entonces en este momento el patrono no puede discriminar por tener antecedentes penales. Es decir, el proyecto contempla un balance entre la meta de la rehabilitación y obviamente la protección y la salvaguarda del patrono para que su negocio, pues obviamente siga operando con normalidad y salvaguarda también y proteger a sus empleados y clientes. O sea que el balance entre ambos elementos. Excelente. Y de verdad le felicito porque mucha gente pudiera pensar que Joan Rodríguez Bebe está allí para el proyecto, para jadicar proyectos, para regular el aborto, ciertos issues sociales, pero esto confirma, verdad, que tanto usted y me uno a esto, nosotros tenemos otras preocupaciones con unos asuntos que tienen que ver con la justicia social, y yo creo que esto es necesario que se entienda, que no somos gente de un solo tema. O sea, aquí hay que enfocar distintos asuntos y corregirlos, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que, de verdad, creo que va, ¿verdad?, en esa dirección y que, bueno, y sepa que siempre están nuestras oraciones, ¿verdad?, para que el Señor la ilumine, porque sabemos que la situación allí donde Dios la ha puesto a usted no es nada de fácil. Así que, ¿sabe?, que estamos orando todo el tiempo por usted y por Lizzie y por todos los que están allí. Pues se lo agradezco. De verdad que se lo agradezco y les pido que así lo sigan haciendo. Claro que sí. Gracias, senadora, por, ¿verdad?, por darnos el tiempo para dialogar. Y nada, hablaremos más adelante. Un abrazo. Bendiciones. Cómo no, igualmente para ustedes. Buen día. Bendiciones. 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 Gracias.